Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Sopwely, que significa dulce y sabroso, derivado de la panela. El pasado domingo 2 de febrero del 2020 se realiza una cabalgata que parte de Santiago y Anquitlalpan a llegar a la comunidad de Pahuata, este con motivo de festejar a la Virgen de la Candelaria, patrona de este lugar, en donde hizo acto de presencia el presidente Gerson Calixto Datan y parte de los regidores, junto con amigos y aficionados a la cabalgata, la cual es recibida con una procesión y una celebración eucarística, para después seguir con el tradicional Camila Cortes. ¡Gracias! 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 El Conquista da las lagrimitas señores, así que vamos a checarle lo que traen sus manos en esta tarde. Suspensiones Beta Te ofrece alineación y balanceo, venta de refacciones para tu automóvil, discos, amortiguadores y baratas. Y si quieres que tu auto ande al 100, contamos con afinación completa. Si te preocupan tus llantas, tenemos las mejores marcas, más reconocidas como BF Woodruff, Byreston, Michelin y muchas más, en diferentes marcas y medidas. Visítanos en Matriz, Zacapuac, La Puebla, Puente Colorado, teléfono 012333144456 O bien, visítanos en nuestra sucursal Ococlán de Letancur, Tlatlauquitepec, por teléfono 012333178379 Suspensiones Beta Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.